La Mafia Ahí todo va a acabar, pero si encierran a uno, otro ocupa su lugar Yo desde el sur hasta el norte, seguido me ven pasar Muchas veces me regañan, yo regaño más allá Ahorita soy el patrón, mañana ni un cargo cae Por Colombia y Guatemala, a veces voy a vagar Si apacigo a Guadalajara, de allá brinco a Culiacán Y sigo por mi camino, para otra línea cruzar Los Ángeles, California, hasta Chicago no más Es donde tengo el mercado, ahorita voy a cobrar Y pa' mañana o pasado, yo me regreso a pagar Ya después de un buen trabajo, también me gusta pasear Con mis amigos tomando, una banda va a tocar Los Canelos de Durango, hasta que puedan cantar Los Canelos de Durango, hasta que puedan cantar